Sík, yeah, cross, low, low, yeah, cross B Yeah, cross, low, low, yeah, cross no lo hicieron la derecha eso es la atención con el tema del giro de las piernas en el momento del golpeo de la patata eso es no el número dos un golpeo fijamos bien la película no ya no 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 es el único que se repite dos veces vale el número 3 es un poco más más sencillo esquivo hacia la derecha esquivo a ver pero pero yo sí vivo a ver vive pero dentro y preciso eso yo a ver bien no 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 Acabo con diastros y empiezo con diastros.